Fernando Godoy y su bailarina Paz Bustos Fernando Godoy y su amor por conquistar Sentada sola y triste con la cruel verdad La mano se hizo amiga de la soledad Es evidente que el perdón De los recuerdos se aburrió Nadie me esperará Como lo quise ayer En las veredas Como imaginé Si fuese así la eternidad Yo no quisiera despertar Tantas caras Que tengo que olvidar Mal palabras Sin ponerse a gritar Se rindieron de ti No pudiste dormir Pero tu propia vergüenza Ya no vi de ti No supiste morir Porque tu propia tristeza Se encendió